Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosy Virgilito y estamos en un programa más de Apariencias. No todo es lo que parece en nuestra novena temporada. Le damos la bienvenida a nuestra compañera acá, Paula. ¿Cómo estás? Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Acá muerta de calor. Sí, no. Se vino el veranito. Estamos en invierno, supuestamente. Ay, pero yo quiero que venga el calorcito. Sí. ¿Ven qué bueno? 25 grados con 58% de humedad. ¿Puede ser? Sí, puede ser. O más humedad. Sí, lo que mata es la humedad, como dicen. Falta menos de un mes para la primavera, pero igual se siente mucho calor. Sí, pero hay algunos que dicen que la primavera empieza antes por una cuestión astronómica, que no me voy a meter en eso porque no lo tengo yo estudiado, pero escuché a algunas personas que están en el tema que dicen que como que está corrido y que la primavera ya empezó. Que viste que también están floreciendo la... Sí, como cantan los pájaros todos los días. Así que algo de eso debe haber. Sí, debe ser, seguramente. Bueno, les damos la bienvenida a nuestra operadora técnica, Romina Bruno, que si no fuera por ella no estaríamos hoy aquí. Y hoy vamos a tener una entrevista exclusiva desde España al señor Jo, el cantante autor, que en minutos lo vamos a tener con nosotros. Eso y una charla muy linda de Paula, después de la entrevista sobre Paula. Sobre la ley de atracción y la carta natal kármica. Muy interesante. Así que nos vamos a ir a una pausa cortita y volvemos con la entrevista a Jo, el cantante español. Soy un gallego mentiroso, Si te digo que no eres la más linda, que no te veo cuando cierro los ojos, no tengo mariposas volando en la barriga. Soy un gallego mentiroso, si te digo que no me gustas nada, que no tengo en mi cabeza grabado tu pelo, tus labios, tus ojos, tu mirada. Soy un gallego mentiroso, si te digo que contigo nunca tendría una historia de amor verdadero, de las que duran para toda la vida. Soy un gallego mentiroso, si te digo que jamás te escribiría con las seis letras que tiene tu nombre, la más bonita canción jamás escrita. Soy un gallego mentiroso, si te digo que nunca te echo de menos, que no me importa lo que dices, lo que piensas, ni lo que haces en cada momento. Soy un gallego mentiroso, si te digo que no eres importante, que tú no eres la mujer que yo buscaba, que yo de ti jamás podría enamorarme. Soy un gallego mentiroso, si te digo que contigo nunca tendría una historia de amor verdadero, de las que duran para toda la vida. Soy un gallego mentiroso, si te digo que jamás te escribiría, con las seis letras que tiene tu nombre, la más bonita canción jamás escrita. Soy un mentiroso compulsivo, si te digo que no quiero estar contigo, soy un mentiroso reincidente, si te digo que no me apetece verte, soy un mentiroso convencido, si te digo que no es cierto lo que digo, soy tu gallego mentiroso, ya sabrás que mintiendo te he dicho la verdad. Soy tu gallego mentiroso, ya sabrás que mintiendo te he dicho la verdad. Soy tu gallego mentiroso, ya sabrás que... Volvemos con más apariencias, y estamos escuchando a Jo en un tema hermoso, gallego mentiroso, y acá lo tenemos en el aire, a Jo. ¿Cómo estás, Jo? Rosy Virgilito te habla. Hola, Rosy, cariño, un placer. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en apariencias, acá con Paula. Hola, Jo, ¿cómo estás? Hola, Paula. Muy bien, todo bien. Desde la ciudad de Montevideo, hace un día espléndido, de esos que tienes ganas de salir a la calle, y pasear, y... Muy bien, la verdad. Hermoso día. Acá tenemos un calor terrible también. Pero no está el sol, está medio entrenuclado. Está medio, sí, para mañana dicen que va a llover, pero hoy está lindo para mí, no sé, a mí me gusta. Está lindo. ¿Y vos cómo estás, Jo? ¿Qué estás haciendo en Uruguay? Bueno, hace cuatro años dejé mi zona de confort en España, me vine a pasear por vuestro lado del mundo, empecé en Argentina, recuerdo la fecha además, un 15 de julio de 2017, empecé esta aventura latinoamericana en la que hallo, en la que me hallo, en la que estoy, y bueno, después de estar en Argentina un tiempo, casi año y medio, dos años, me vine para Uruguay a hacer promoción también, a conocer el país, a presentarme a los medios, en fin, a mover mi música, y aquí sigo. Me pilló la pandemia aquí, y aquí sigo. Digo siempre que felizmente atrapado, porque evidentemente es un buen lugar para vivir y para esperar, que al fin y al cabo, es lo que estoy haciendo, aprender de mi propia impaciencia y esperar que la normalidad vuelva para volver al camino, básicamente, y seguir viajando. Claro. ¿Cómo fueron tus comienzos con la música, Jo? Pues yo ni siquiera lo tenía previsto, mira, yo soy natural de la ciudad de Granada, en el sur de España, en Andalucía, hijo de Luthier, mi padre era guitarrero, constructor de guitarras, muy afamado, porque le hizo guitarras a los más grandes del mundo, Paco de Lucía, por ejemplo, que todos conocéis, ¿no? Sí, lo conocemos. Así que, desde antes de nacer, ya estaba acostumbrado al flamenco que escuchaba mi papá, mi casa olía a madera, al serrín recién cortado, yo jugaba con mi hermano en el taller, no sé, se suponía que debería de haber heredado, al menos eso mi padre esperaba como primogénito, heredar el oficio por un lado y el gusto por el flamenco, pero, como decimos en mi tierra, al niño le salió rana y le salí por el lado rockero de la vida, le pedí una guitarra eléctrica un día, imagínate cómo se lo tomó, estuvo dos meses sin hablarme, pero bueno, al final me la compró y lo que no estaba previsto era una vocación escondida, porque yo iba por otro lado, yo quería ser deportista, futbolista, esas cosas, y además se me daba bien, era buen estudiante, pero estaba la vocación ahí adormecida y apareció de pronto, tomé una guitarra de papá, empecé a tocar, a aprender yo solo, y así la vida te va llevando y la música también, hasta el día de hoy, que son más de 36 años en este maravilloso oficio mío, ¿no? Toda una vida. Jopo, imagínate. La vida te pone a veces en el camino, aunque vos no sepas o no lo tengas previsto, en algún momento lo que tiene que ser para vos llega. Sí, puedes resistirte, puedes mirar para otro lado, la vida aprieta, ¿no? Hay muchas personas en el mundo que tienen vocaciones escondidas que les gustaría sacar y vivir de ellas, y lo que pasa es que no pueden porque la vida aprieta y hay que seguir adelante, la familia, la pareja, los hijos, muchas cosas, no los trabajos. Yo encontré mi momento y apareció, como te digo, y dije, ¿por qué no? Evidentemente he tenido que trabajar casi de todo para sobrevivir, salir adelante, pero siempre he estado ahí la música conmigo porque, mira, al final de tantísimos años y tanta experiencia, la realidad es aplastante y evidente, la música me hace feliz, es lo que me hace feliz en la vida y por lo tanto sería muy boludo dejarla de lado y no prestarle la atención que merece. Además puedo decir con la boca grande y llena que mi gran éxito radica sin duda en que vivo de la música, a veces mejor, a veces peor, pero vivo de mi vocación. Siempre hiciste lo mismo, siempre te dedicaste a la música. He tenido que hacer de todo, trabajar en la construcción, no, las facturas no se pagan solas ni las hipotecas ni nada por el estilo y mientras la música no daba pues uno ha tenido que sobrevivir y aprender oficios y hacer de todo para llevar plata a casa y poder mantener a la familia y poder cubrir las necesidades básicas de cualquier ser humano que son las más importantes, pero yo de forma paralela nunca he olvidado, nunca he descuidado, nunca he escondido mi vocación. Pese a todo, siempre la he mantenido muy presente hasta que un día pues un punto de inflexión que dije, oye, mira, para bien o para mal ya puedes vivir de la música, ¿no? Ya puedes seguir con, bueno, iba a decir sueño, seguir con tu proyecto vital hacia adelante, ¿no? Muy bien, y esas influencias que tenés, ¿de dónde es? O sea, ya desde familia, las influencias musicales. No, no he sido nunca de seguir a ninguna banda ni fijarme en un sonido determinado, nunca me he encerrado en un estilo, empecé con el rock porque había que empezar por algún lugar, eran los 80, llegaba la música anglosajona, la música americana, mi primera banda fue una banda de country, de rockabilly, americano, con la imagen americana total, con tupé, con patillas, con camperas de cuero negra, pues como la película gris, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo era como John Travolta, clavadito, pero en feo, ese era yo. Así que, y bueno, pues la primera banda maravillosa, que es como el primer amor que nunca se olvida, siempre está presente, pero luego la vida y la música me profesionalizó, me llevó por los caminos del pop más comercial, la verdad es que he hecho un poco de todo y a día de hoy, pues la verdad es que soy un tipo muy variopinto en todos los sentidos de la vida y musicalmente muy ecléptico y por ejemplo en mis álbumes puedes encontrar rock, puedes encontrar pop, melódica, romántica, hay alguna cumbia, hay algún bolero, hay algo de folclore, no me cierra nada, creo que es un gran error encerrarte en un estilo, que no se te puede encasillar en nada, es totalmente... Bueno, tengo mi sonido, supongo, hay gente que, hay gente y profesionales de los medios que hablan del sonido, yo tengo mi forma de cantar y de tocar los instrumentos, ni he querido, ni quiero, ni querré ser nunca, ni soy además, ni el mejor cantante, ni el mejor instrumentista, ni nada por el estilo, ni quiero serlo, pero sí que es verdad que soy muy personal en el sentido de que como le pongo todo el amor del mundo a lo que hago, pues creo que se nota y le pongo sinceridad y le pongo transparencia a mis canciones que al fin y al cabo lo que cuenta son historias de cualquier ser humano, por eso tanta gente se identifica con mis letras y con las cosas que cuento, las que se leen y las que se escuchan y las que están escritas en esa forma maravillosa del alma invisible entre líneas, porque no es solo lo que parece que estoy cantando, sino todo lo que hay ahí escondido, entonces creo que tengo mi sonido, tampoco es algo que he elaborado en un laboratorio prefabricado para enseñárselo al mundo, me sale así porque me sale de corazón y ya está. Pero eso es lo valioso, creo, eso es lo que te distingue, porque se puede ser muy talentoso, ser muy, pero si no, no hay algo que realmente es tu sello, algo, y aparte que le llega a la gente y esa cosa genuina de que vos hablás de lo que vas transitando, lo que sentís, eso es único, yo creo que eso es lo que hace la diferencia, que un artista trascienda, ¿no? Claro, sí, sí, su propio sello. La verdad es que yo me siento muy orgulloso, me gusta como soy y yo creo que ese es el primer paso para poder reflejarlo en canciones que vas a compartir con el resto del mundo, sean canciones azules o grises o negras, yo las llamo así, a las canciones alegres, tristes, cariñosas, sensibles, ¿no? ¿Qué te motivas a escribir? Uf, cualquier cosa, ¿sabes que a mí me gusta mantener ese espíritu que cuando nos hacemos mayores tendemos a olvidar, el espíritu de un niño pequeño al que todo le sorprende, que mira con los ojos de que todo es nuevo, que agudiza los oídos, que está observando, yo soy así, soy muy, yo me declaro una mente inquieta y un culillo de mal asiento, ¿sabes? O sea, voy así, voy como con todos los sentidos hiperdesarrollados para intentar no perderme nada en mi tránsito, en mi camino por la vida y por el mundo y me puede inspirar por lo tanto, cualquier cosa, un pensamiento, una idea, por supuesto, una historia que haya vivido, alegre o triste o la que sea, una reflexión, ¿sabes que para mí la música y las canciones son estado de ánimo y a mí me pasa lo que a cualquier ser humano que cambiamos de estado de ánimo y en función del estado de ánimo que tengamos nos vamos a sentir de una manera o de otra y eso es lo que me pasa a mí con las canciones, es mi forma, es mi terapia, es mi psicólogo, mi forma de vencer mis miedos, de vencer mi timidez, de socializar con el mundo, de comunicarme un poco, ¿no? Claro, es una cuestión muy linda, tenemos muchos temas tuyos que lo vamos a estar pasando ahora cuando terminemos de charlar y bueno, ¿qué te motivó a escribir este primer tema? ¿Qué es? La verdad que cuando lo escuchamos nos encantó con Paula, gallego mentiroso, ¿cómo fue que lo escribiste? Conversando con una persona, pues conversando de muchas cosas, pues me hizo mucha gracia, ¿no? Que me mirara y me dijera, tú lo que eres es un gallego mentiroso, no me creó nada de lo que me dicen, ¿no? Yo intentaba conquistarla, evidentemente, ¿no? Y ella pues no se creía nada y a mí me hizo mucha gracia, pues yo ya estoy acostumbrado desde el primer día que aterricé en vuestro lado del mundo, sobre todo en vuestro país, lo del gallego, me lo he tomado siempre como lo que es, algo cariñoso, vuestro, ¿no? Algo bonito y que me gusta, yo mismo me declaro, yo no digo ya el español, yo me declaro ya un gallego directamente, ¿no? Aunque soy de la otra punta de España, soy andaluz, ¿no? Pero me hizo mucha gracia y yo dije, tiene que haber, como termina diciendo la canción, pues mira, mintiéndote, te voy a decir la verdad, si yo te dijera que no me gustas, pues te estaría mintiendo, por lo tanto tienes toda la razón, soy un gallego mentiroso. Acá eso de mentiroso le decimos chamullero, eso es chamullo. Sí, pero también, sí, eso es chamullo. Sí, además yo uso esa palabra, el chamullo, y el zaraza también. Claro, sí, el zaraza es más moderno, en una de mis, chamullo es más moderno. Sí, en una de mis canciones, en una de mis canciones que se llama La reina de los quilombos, que fue la primera canción que escribí, la primera historia que viví, nada más aterrizada en vuestro país, en Buenos Aires, pues le incorporé mucho Lunfardo en esa canción, os invito a escucharla, y bueno, hablo del chamullo. Yo es que soy un explorador de la vida, por lo tanto no, estoy orgulloso de ser español, de todas esas cosas, de todos esos tópicos, pero no voy, no voy por la vida, ni por el mundo enarbolando banderas, ni patria, ni frontera, yo donde esté, soy de ahí, intento involucrarme, intento aprender, intento incorporar formas de hablar, de pensar, de sentir, porque yo creo que eso es lo bonito, y de eso va mucho mi viaje exploratorio por Latinoamérica, no solo otro músico más, que viene a presentar su música, hola, adiós, ha sido un placer, y listo, no, 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 a mí me gusta, como te digo, empaparme de la cultura, de la gente, de sus formas de pensar, y de sus formas de sentir, por lo tanto, no es nada extraño, que vaya incorporando vocablos, yo hace mucho tiempo que no digo dinero, por ejemplo, yo voy con la plata ya en la boca, o sea, o lo digo así de claro, ¿no? y cuando, esto a lo mejor lo digo así, y no le sorprende a nadie, pero cuando hablo con mi hijo en España, y empiezo a hablar, pues mi hijo me dice, mira papá, cada día te entiendo menos, o sea, te está pegando todo de todo el mundo, y yo digo, pero sí, bendito sea, bendito sea, porque yo, de verdad, lo que quiero, gracias a la música, es explorar, aprender, e incorporar todo lo bonito que haya en la vida, a mi forma de ver el mundo, ¿no? Claro, buenísimo, es la verdad que, es un gusto, tenerte en nuestro programa, saber un poquito más de vos, conocerte un poquito más, y ojalá pudiera, y que la gente te conozca, claro, y ojalá puedas venir pronto, no sé cuándo, más o menos tienes idea, de cuándo puedas venir a Argentina otra vez, ya tendría que haber ido, porque mira, hace el 28 de febrero del 2020, yo estaba cerrando una gira de promoción, aquí en Uruguay, muy importante, de hecho, la cerré con un concierto, en la sala más importante del país, la sala cita rosa, con una banda y todo, y justo, tenía previsto ya en abril, hacer una gira de presentación, en vuestro país, en diferentes puntos, estaba cerrando agenda, de hecho, pero bueno, llegó marzo, nos secuestraron el futuro, todo se vino abajo, y todo se tuvo que parar, y ya se nos está haciendo más largo de la cuenta, pero lo tengo previsto, o sea, en cuanto se pueda, con garantía, pego, pego el salto, aunque sea nadando, cruzo el charco, el vuestro, y listo, y me planto ahí, porque echo mucho de menos a Argentina, me queda tanto que visitar, tanto que descubrí, que tengo muchas ganas, así que más pronto, más pronto que tarde, aparece el gallego loco con su guitarra por ahí, no lo dudéis ni un momento. Ya tenemos tu contacto, Jo, así que bueno, ya que estoy, ya no me puedo esconder, ya no, ya no, ya te tenemos acá, y allá, cómo está, se puede, están los lugares para tocar, eso se puede, cómo está la situación en este momento, en Montevideo? Pues mira, al principio, al principio hace un año, cuando hacía las entrevistas, y todo el mundo pensaba que en Uruguay, como que no pasaba nada, ¿no? Como que estaba todo más relajado y mejor, parecía que sí, pero es que no, evidentemente, yo, os voy a poner un ejemplo, he tenido que suspender, por tres veces, una gira acústica por el país, porque bueno, alguien tose dos veces, todo el mundo se asusta, y todo se vuelve a cerrar, ahora parece, parece, que hago bueno vuestro nombre, apariencia, no todo es lo que parece, parece, no todo es lo que parece, no es tan así como parece, claro, parece que todo vuelve a la normalidad, parece, pero yo no me fío, querida, sinceramente, prefiero, claro, acá estamos en un veranito electoral, en este momento, así que ahora, supuestamente ayer se abrieron lugares, para los que vuelven a trabajar, ya no en la virtualidad, sino en presencial, bueno, se puede entrar al país, sin hacer cuarentena, varias cosas están sucediendo raras, porque como no era que estábamos tan encerrados argentinos, digo, así que bueno, dejémoslos ahí, pero ya que vos sepas, porque si no ya nos vamos de tiempo, porque yo me embalo, viste, dejémoslo ahí, pero no es justo, no, no se intenta, la percepción es la misma, la percepción es la misma en todos los países, se quiere, pero no se puede, se intenta, pero no se puede, al ser humano no le gusta, y no es bueno para nadie estar encerrado, porque la economía no se activa, y los países se mueren de aburrimiento, y se mueren de cansancio, y se mueren de hambre, pero ahora mismo no se puede hacer, no se puede hacer nada, claro, claro, sí, no se puede hacer nada, yo prefiero estar, yo prefiero esperar, tener paciencia, que la normalidad sea al menos tan normal, como la que teníamos antes, y cuando llegue ese momento, pues retomar el camino, así es, bueno Jo, vamos a pasar unos temas tuyos, y realmente te agradezco mucho, que puedas estar en nuestro programa, no, un placer, un placer conversar con vosotras, ven, estoy hablando con vosotras, y mi gen viajero, ya me visualiza, ahí en vuestro lugar, en vuestra ciudad, con vosotras, con mi guitarra, cantando, ya dijo, ya dijo un gran sabio, primero hay que imaginarlo, para poder hacerlo realidad, y yo me tomo todo esto así, y si, lo que se visualiza, se concreta, claro, bueno, también podemos añadir, lo de querer es poder, pero la actitud la tengo toda, en eso, en eso, poca gente me va a ganar, porque la actitud la tengo toda, no tengo ninguna intención, nunca, de retroceder, ni mirar por el retrovisor, siempre se adelanta, yo siempre digo, siempre sumando, y nunca retrocediendo, así es, solamente la única, el único retroceso, es el estratégico, el retroceder, para tomar más impulso, ¿no? Sí, pues en eso estamos ahora, cuando hablaba de la paciencia, aquí metido, en mi habitación de hotel, en Montevideo, bueno, pues el tiempo, que no tengo para viajar, lo aprovecho, para crear nuevas canciones, que voy presentando, cada dos meses, y haciendo entrevistas, a full, todos los días, con todos los países, y a todas las horas, evidentemente, es una forma de sembrar, y es una forma de recoger, también, y en eso estamos, hay que aprovechar, hasta el último segundo, eso sí, así es, bueno, te damos muchas gracias, que hayas podido estar con nosotros, Jo, la verdad que es un gusto muy grande, queremos escuchar tus temas, que los vamos a estar pasando, y te agradezco muchísimo, nada, muchísimas gracias, gracias al equipo de Radio Independencia, que también me trata, y gracias a vosotras, Rosy Paula, y nos vemos pronto, nos vemos pronto, cuidado mucho, cuidado, gracias, muchas gracias, Jo, vamos a estar pasando, ya mismo tus temas, un beso grande, hasta, hasta tu vuelta, seguimos con más apariencias, vamos a la pausa, ayer, ayer desperté con un día más, naufragando en mis problemas, maltragando sin sabores, y con esa sensación, de que mi vida es de un dolor de muelas, mi soledad es consentida, intento dar a la vida un sentido, porque vivir sin ilusión, es morir de decepción, en cada paso que doy en mi camino, las plegarias y los rezos, cayeron en agujeros negros, y mi pagando me dieron bola, cuando quise vender, mi alma al infierno, los deseos y los sueños, que tenía previsto cumplir, no son más que frustraciones, con las que tengo que vivir, necesito con urgencia, un buen motivo para ser feliz. Hoy desperté como un día más, enojado con mi mala suerte, Tengo tan mal cosido el corazón, que las heridas, no cicatrizan adecuadamente, hipocondriaco del alma, paranoico y obsesivo, por agarrarme a un clavo ardiendo, que me ayude a no caer, en los mismos errores que he caído, me hacen falta transfusiones, de emociones y alegrías, y terapias de choque, que me resucite, con sonrisas cada día, debería ser consciente, de que todo lo que he vivido, con lo bueno y con lo malo, es un premio y no un castigo, necesito con urgencia, un buen motivo para ser feliz. Mi hombro derecho, y mi hombro izquierdo, han dejado de discutir, mi ángel y mi demonio, se han puesto de acuerdo, por fin, han sido un pacto, de no agresión, un alto fuego, entre enemigos, un armisticio para celebrar, tiempos de paz, conmigo mismo, porque mi Dios, y mi diablo, se han hecho amigos. Mi hombro derecho, y mi hombro izquierdo, han dejado de discutir, mi ángel y mi demonio, se han puesto de acuerdo, por fin, ha sido un pacto, de no agresión, un alto fuego, entre enemigos, hoy mi Dios, y mi diablo, por una vez, se han hecho amigos, mi hombro derecho, y mi hombro izquierdo, han dejado de discutir, mi ángel, y mi demonio, se han puesto de acuerdo, por fin, un armisticio, para celebrar, tiempos de paz, conmigo mismo, hoy mi Dios, y mi diablo, por una vez, se han hecho amigos, hoy mi Dios, y mi diablo, por una vez, se han hecho amigos, y mi diablo, y mi diablo, y mi Dios,